Hola suscriptores y gente nueva, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien por donde estén viendo este video Como dice el título, estas son malas noticias Básicamente hubo un error del computador, no sé qué pasó Pero la animación del especial 50 subs, que ya no iba a ser de 50 subs, ahora de 100 subs De 100 subs porque somos ya 96 subs El caso es que se dañó la animación Lamentablemente no sé qué pasó Pero la animación quedó literalmente inservible Así que mi única opción es continuar con los videos normales Y darles muchas gracias a todos ustedes que ya que cumplimos la meta de 100 suscriptores O sea, esto es de verdad impresionante, les agradezco muchísimo a todos Pero siendo sincero, discúlpenme por no traerles un especial, un muy buen especial Así que mi única opción sería posponer esto de la animación porque es que ya tenía planeado un montón de cosas por este especial Así que mi única opción sería esperar a que lleguemos a los 200 subs Y ahí hacer la animación desde cero Cuando tengas 150 subs vuelva a hacer otra animación desde cero Y publicarlo cuando tengamos 200 subs Esa para mi única solución Así que espero que hayan comprendido esto Y ya por cierto, los videos ya van a volver Yo tengo un montón de videos ya grabados Solo que no los he editado Así que espero que entiendan Y pues hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!